A lo mejor tengamos las mismas actitudes Bendito es nuestro Dios, ya se nos fue el año Bendito es nuestro Dios Y yo les quiero decir Yo espero que a lo mejor que ustedes han hecho Una lista de todo lo que usted dijo A lo mejor que iba a ser en el año 2012 A ver si lo he hecho Mi alma te alaba y te glorifica Mi alma te alaba y te glorifica en este día Pero no quiero ser el año, el próximo año Como otros años que han pasado Bendito es nuestro Dios Porque Él es merecedor de lo mejor ¿Quién cree que Cristo es merecedor de todo lo mejor? Dios es merecedor de todo lo mejor en nuestras vidas Bendito es nuestro Dios Pues vamos a actuar, vamos a pensar, vamos a orar Vamos a declarar hermanos Así de esa manera Como que Él se merece toda la gloria y honra Y Él se merece lo mejor de nuestras vidas Cuanto alaba a Dios en este momento Vamos a orar hermanos, vamos a orar Padre le damos gracias Te damos la gloria y honra a ti Dios amado Porque una vez más tú nos has permitido poderosamente Dios amado, Señor bueno Estar aquí una vez más Dios mío para en tu casa de oración Aquí te damos toda la gloria y honra Girls, I'm praying Praise God, hallelujah I want you guys to stand up when I'm praying Praise God, hallelujah Please, hallelujah I wasn't talking to you I was talking to the girls Praise God, hallelujah Blessed be the name of Jesus We thank you Jesus, hallelujah Padre te damos gracias Te damos la gloria y honra por este privilegio de poder levantar una adoración a tu trono de la gracia Oh Dios mío, porque sabemos en este día que tú mereces toda la gloria y honra Tú mereces toda la gloria y honra, Dios amado Y te pedimos en este momento, Dios amado Que tú, Dios mío, tome dominio de todo lo que se haga en este lugar, Dios amado Todos los cánticos, los músicos, Dios amado Todo lo que se haga, se haga para darte a ti toda la gloria y honra Hemos venido, Dios mío, Padre, Señor bueno Dios mío, Padre, Señor bueno Esta es tu casa Esta es tu casa de adoración Nosotros somos los invitados, Dios amado Hemos venido con un mismo propósito De poder recibir detunción del cielo, Dios amado Queremos y deseamos una unción fresca del cielo, Señor amado, en este momento Asiéntate, oh Cristo amado, Dios amado Sobre tu pueblo, Dios amado, Dios amado Y unge, Dios mío, para este lugar Te pedimos en este momento Y intercedemos, Dios mío, por los quebrantados de salud, Dios amado Te presentamos, Dios amado, Señor bueno El hermano de Sabrina, Dios amado, Señor bueno Que le encontraron, Dios mío, cáncer Y yo de, Padre, Señor bueno, palabra Ahora, Dios mío, Padre, Señor bueno Y le prometí, oh Dios amado De poder interceder juntamente Como mis queridos hermanos Para poder, Dios mío, Padre, recibir Esta es tu mensalidad divina Sobre su vida Te prometemos, oh Dios amado Darte a ti toda la gloria y honra Intercedemos por la madre, Dios mío, Padre De mi jefe, oh Dios amado, Señor bueno Que le encontraron, Dios mío, cáncer De los pulmones, Dios amado Yo creo en ti, oh Dios amado Yo creo que tú les puedes poner pulmón nuevo En el nombre de tu hijo humano Jesucristo El cual llevó todas nuestras enfermedades En la cruz del Calvario Y por su llaga Somos nosotros jurados En este momento yo te pido, Dios mío Si hay más cómplice, oh Dios mío Que tú posees las manos de salud Sobre ellos Oh gloria a Dios Ligene los pasos a los hermanos Que han de llegar a este lugar Que han de venir para poder adorar tu nombre Dios amado Declaramos, Dios mío, bendición Que sobreabunde en cada uno de nuestras vidas Oh Dios amado, acto, Dios mío, Padre Todo espíritu contrario Todo pensamiento contrario Todo obstáculo que impida, Dios amado Que tu bendición caiga sobre cada uno de nuestras vidas Un gel de emocionar Un gel de los músicos Un gel mensaje, el mensajero Un gel de los mío, Padre Que va a tomar patria de pesares en este día Para tu gloria y honra Que los pedimos, oh Dios amado Toma dominio Vamos a tomar dominio de los aires, hermano Toma dominio, Dios amado Toma dominio de los aires, oh Dios amado En este lugar, oh Dios amado Yo te pido que tú, Dios mío, Padre Haz lo que tú deseas en nuestras vidas Espíritu Santo, te amo conquistado Perdónanos No queremos que te vayas Sino que tú te tienes aquí con nosotros Y que tú, Dios mío, Padre Te muevas de una manera especial En cada uno de nuestras vidas Oh Dios mío, en tercero Dios mío, Padre Por Medeles En tercero Por Martino Dios amado Señor bueno Por la familia Feliciano Dios mío, Padre Señor bueno Por todos los queridos hermanos Que están en este lugar Oh Dios amado Aquellos que no pudieron llegar Dios mío Nuestra hermana Brenda Dios amado Que viene de camino Desde Nueva Jersey Oh Dios amado Señor bueno Yo te pido que tú la bendiga Donde quieras que ella esté Oh Dios amado Aquellos hermanos que estaban Quebrantados Como Jacinto Dios mío, Padre Que estaban Dios mío, teniendo Dolor de cabeza Ahora mismo yo declaro Sanidad divina Sobre su vida Oh Dios amado Liberación Oh Dios amado En el nombre de Jesús De Nazaret Porque yo creo Dios amado Que tú todavía Es un Dios que sana Y salva Y viene otra vez Oh Dios amado Yo te pido que tú Tome Dios mío Padre el control De todo lo que se haga En esta preciosa tarde Te lo pedimos En el nombre Dios amado Jesucristo El cual tiene Toda la gloria y honra Y la iglesia dice Amén Aleluya Nuestra hermana Esther Tiene la palabra Praise God Aleluya Oh where Oh praise God Aleluya Vamos a orar Por estos niños Y nuestra hermana Lourdes